bueno hoy es día de descanso vamos a ir a ver parte de la ruta del helado la cuesta que es la que les decía que es la más dura ya les indicó parte de la que es la ruta y bueno por aquí viene parte de la carrera se puede decir que este es el kilómetro 23 más o menos a los años me cojo la moto para venir por camino abierto camino estafado y tengo miedo que me jale por un lado no me equivoco es de esta la subida no 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 ¡Suscríbete al canal! Me había olvidado de la emoción que se siente andar en la moto ¡Vamos! ¡Vete a hacer esa subidita! ¡Ya nos va a coger la lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué recto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de aquí hasta el final de todas las cuestas de Pedrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un salmigo Bien puesta No sé a qué porcentaje Viene desde abajo esta puesta Vibra tanto Oigo tan rápido Que hasta los espejos Se me empujaron Llegamos casi al final Bajamos por aquí Qué buena A los tiempos Con esta motito La gorda Les presento Les presento a la gorda Y bueno Acá viene la cuesta Son los primeros 12-15 kilómetros Ya venimos una bajada Y está seco esta bajada Como está seca No es más fácil No sé el domingo como estemos Pero todo esto es una bajadita Esta es la parte fácil No hayan en la parte más difícil Según el El Strava Según el El GPX El GPX Me quedan dos cuestas Una de Dos kilómetros Y pedazo Y otra de 500 metros Más o menos Pero dan cuenta Que son 40 kilómetros Y dicen que estamos De kilómetro 12 Aquí voy para abajo Y ya Regresamos a la casa No sé por dónde Porque no me ubico Pero regresamos a la casa Aquí el día De reconocimiento Pero una bajada Así salvaje De De lodo Pero si es que Esto está así En la competencia Easy peasy De ahí nos bota Para arriba Pero Ya no vamos para arriba Ya vamos de nuevo a casa Solo quería acordarme De esa partecita De allá Ese Empedrado Puro y duro Y Eso es todo Por el día de descanso Uff Que bonito Que bonito Que bonito Volver a salir En la moto Hay que hacerlo Hay que hacerlo más seguido Pero hay que darle Mantenimiento a la suspensión Bueno Mejor eso Te voy a comprar La suspensión Creo que la suspensión Cuesta 200 dólares Y la suspensión De la bicicleta Unos 900 Pero bueno Vamos a hacerle El esfuerzo Que bonito Que bonito Que bonito